Estaba a las calles dispuesto a cambiar de vida Me había visto en el espejo y no me reconocía ¿Podría estudiar otra vez? Me dije, filosofía Quizá me conozca mejor y encuentre alguna salida Así que dejé mi trabajo, dejé pareja e hijos Vendí mi coche que me di ropa, contí mi oro Ahora lo entiendo todo Ahora soy feliz Siento una extraña historia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria Lo entiendo se hizo de noche, entré en el bar de la esquina Vení con una compañera de mi antigua oficina ¿Tú crees que estoy loca? Me dijo Mientras reía Y una pequeña lágrima se subió por mi mejilla Entonces fuimos a su casa Dijimos lo que hacen los perros Damiéndonos las heridas Justo después de corrernos Fue como subir a una novia Y ahora soy feliz Y ahora soy feliz Siento una extraña historia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria De allí salí dispuesto a destruir la mañana En busca de gente que me explicase qué pasa en España ¿Por qué nos corroe la envidia? A tanto de que tanta fiesta ¿Por qué se intenta evitar todo lo que molesta? Entonces pensé en el fútbol En la democracia y la fiesta Y en lo que distingue a una persona de una bestia Tengo la cara que me merezco Y ahora soy feliz Siento una extraña historia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria Hoy era un día para empezar desde cero Hoy era un buen día para hacer un balance completo Hoy bien podría haber cambiado mi destino Y lo único que he hecho es emborracharme y ser un cretino Es una triste historia, amigos Y ahora soy feliz Siento una mala extraña historia Ahora soy feliz Esto sí, que es la gloria Muchas gracias 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 ¡Gracias!